Si hacemos una serie de talento de barrio, ¿estarían las que fueron parejas de Edgar en este tiempo? O ya... Eso le dejamos a... La verdad que eso tiene que decidir el director, ¿verdad? Yo... Piroca, si vos sos director, ¿le pondrías, por ejemplo, a las ex, digamos, dos, por lo menos conocidas que tuvo Edgar? Incluiría en el guión porque fueron parte de los 12 años de su carrera. ¿La verdadera o le pondrías a una actriz? No, sí, la verdadera, una actriz. Y tendríamos que ver actrices, en realidad. Sí, era para evitar... Se va a complicar si tenés... Se va a complicar. La otra vez hubo una situación, no sé cómo la sobrellevaste, Edgar, pero que se hizo muy público, una ex tuya que estaba en un evento con su novio y justo el ramillete, creo que él le llegó, fuiste tendencia en Twitter, estando en tu casa viendo la tele. Sí, estaba acostado en camaradas ahí, de repente, oscapó Twitter. Nos movió un dedo, Edgar, pero él hizo... Tendencia. Tendencia. Una especie de Carlos Felipe, nos mueve un huevo, pero gana más que nosotros. No habla... No habla nada eso, su bolsillo está lleno, hermano. ¿Cómo fue eso, Edgar? Y una situación muy... La verdad que incómodo también para los músicos, todo, porque no tiene nada que ver y... Sí, la verdad que yo... Para mí... No sé, yo no dije nada, no... Como siempre, vos te mantenés ahí nomás. Es que no tenía nada que ver tampoco. ¿Qué peor es que iba a decir? Nada más. Seguí cantando. Yo seguí cantando y después nos retiramos, porque teníamos ese día cuatro shows, era el primero. Y nada, una situación, vamos a decir, incómoda, porque la gente estaba así con su teléfono, estaban ahí filmando, todo como que... Ya pasó, ¿no? Seis años atrás. Seis años atrás. Pasaron tantas cosas. Todo bien, todo bien. Pero seis años después, seguir, 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 yo creo que no, ya no va. No, yo también estoy de acuerdo. De mi parte, al menos, todo bien. Le deseo lo mejor, súper bien. No tengo problema con nadie, gracias a Dios. Sí. Pero yo no... A mí no me gusta seguir con el juego mediático y todo. Eso es tirar, es tirar. No, ya pasó, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Pasa atrás, imagínate. ¿Te casarías de aquí a poco, por ejemplo, oiga, está eso en los planes de Edgar Manuel o no está en los planes de Edgar Manuel? Porque hay gente que se quiere casar, hay gente que no quiere tener hijos, hay gente que no quiere tener una relación seria. Estamos todos en la viña del señor. Hay gente que lo planea para un futuro. Sí, claro. Más adelante. Claro, más adelante, sí. Nosotros como una productora, te cuento que solemos armar el evento. Ya, ya. El catering. Es como preguntar a la piroca qué pasó de su ex de Gingo, no sé de dónde. Es más o menos así. Ya pasó, ya. Y ya pasó muchísimo tiempo y la gente se hacía corrando, por ejemplo, ¿verdad? Y piroca se peleaba. Sí, y lo mismo es, lo mismo es. Lloraba para pedir voto, piroca. Claro que sí, si ni conseguía dar teléfono a cada momento. ¿Sabes lo que pasa? Ha! ¡Gracias!